¡Suscríbete al canal! ¿Por qué hiciste eso, amigo? ¿Vos me diste la plata? ¿Qué que de gratis era que me diste? Un regalo, te dije que era de Merin Plus. ¿Para abajo? 110 euros. Bueno, pero para ti no es nada. Ya tomaré recaudos. Tomaré recaudos, ¿sabes? Entraré con Robin. Ahora soy Batman, no sé si te diste cuenta. Entraré con Robin. Entraré a tu cuarto. Y depositaré algo que te haré pensar de otra manera, ¿ok? Tomá, Pachu. Se pone malo el revo, ¿eh? Sí, me pongo malo porque me prometió algo y no me lo trajo, ¿sí? Es Batman. Es Batman. Batman está enojado, ¿eh? Soy Batman, sí. Se pone Los Madres. ¡No, me pongo malo! Es Batman. Soboy Estipul. Sí, me pongo malo. Es Batman. Así es. Es Batman. Sí, me pongo malo. Soy bordea. Sí, me pongo malo. Esame�로. Schistema. No me pongo malo. Es gracioso.